jubilados necesitas saber esto para cobrar bonos antes en diciembre de 2022 muchos beneficiarios se encuentran recibiendo su última prestación del año así lo establece el calendario de pagos del ansés que además se entrega junto con la prestación algunos bonos extras los principales beneficiarios son los jubilados y pensionados que han percibido durante el mes de diciembre un nuevo aumento junto al bono extra y el medio vinaldo pero a su vez hay otros bonos para revisar si recibís alguno tenés que ingresar en mi ansés con número de cuil y clave de seguridad social tanto a través de la aplicación móvil como de la página web del organismo podés chequear si cobras o no un bono de ansés saludos